Primer Pleno Ordinario de la Nueva Corporación Municipal, una sesión marcada por asuntos de carácter económico de mero trámite burocrático y que trajo consigo la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para 2023 y la aprobación de diferentes expedientes de modificación de crédito o de reconocimiento extrajudicial de créditos con los que habilitar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a diferentes facturas con proveedores. En concreto, dos fueron las cantidades aprobadas en dichos expedientes, una por valor de 64.518 euros para acciones, entre otras, como las obras complementarias realizadas en el tramo que interconecta las calles Agustín de la Fuente y Antonio Espín, las de renovación del agua potable en la calle Ascensión o el acondicionamiento de las condiciones acústicas de la sala de grabación de la Casa de la Música y otra por valor de 21.140 euros para la liquidación de las obras de reordenación en la Plaza del Calvario. Gastos inesperados y que escapan a la previsión, según argumentaban desde las filas del equipo de gobierno y que para los grupos de la oposición, especialmente el Partido Popular, no entienden que no hayan sido tenidos en cuenta los presupuestos o que se paguen tan tarde en detrimento de los correspondientes proveedores. De hecho, todas estas modificaciones salieron adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y en contra de la oposición, quien argumentaba dar un voto negativo no en contra de los proveedores, sino por lo que consideraban una mala gestión de los gobernantes. Por otro lado, el Pleno aprobó por la unanimidad de los presentes la concesión de 20 bonificaciones del 95% en la cuota de libide rústica para aquellos agricultores y ganaderos que las hubieran solicitado en el tiempo estipulado y cuenten con los edificios necesarios para el desarrollo de su labor. A este respecto, también desde las filas del Grupo Popular mostraban su asombro por haberse concedido un número tan bajo, esgrimiendo que quizá la falta de publicidad de estas subvenciones, unido a la elevada burocracia que había que realizar para acceder a ellas, estaba echando atrás a los posibles perceptores, por lo que solicitaban se estudiara a minorar este proceso, recibiendo como respuesta por parte del equipo de gobierno que se cumplían con los trámites exigidos por la ley y se publicitaba tanto como se podía. Igualmente, en la sesión plenaria se acordaron las fechas de los días festivos locales del próximo año correspondiéndose con el 1 de abril, lunes de Pascua, y con el 24 de agosto, día del Cristo de Villajos, estipulándose igualmente que si el primero era designado fiesta regional, ese festivo local se pasaría al lunes de Carnaval el 12 de febrero. Ya en la parte de control se dieron cuenta de diferentes informes de intervención y resoluciones de alcaldía, siendo también otro tema controvertido el relacionado con el periodo medio de pago del segundo trimestre del año, que referían en 92 días, algo que para los grupos de la oposición era muy largo y más porque contravenía la media estipulada por ley en 60 días, lo que perjudicaba nuevamente a las empresas suministradoras y proveedores del Ayuntamiento. Con el turno de ruegos y preguntas, finalizaba esta primera sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, que les informamos podrán seguir esta tarde en nuestra emisión de Mancha Centro Televisión o también la tienen disponible en nuestro canal de YouTube.